Bueno, se viene la tercera edición de la Feria de Emprendedores acá en la Escuela de Emprendedores. Esto va a ser el sábado 13, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Más de 130 emprendedores van a estar acá en la escuela, cubriendo todo este espacio físico con sus productos, con sus cosas para vender. Y le vamos a sumar en esta feria, que siempre tenemos algún distintivo en las ferias, se van a sumar los alumnos de la Feria de Emprendedores, perdón, de la Escuela de Emprendedores, los que estudiaron el primer semestre, van a presentar todos sus productos para que puedan comercializarlos también, todo lo que aprendieron a hacer en los primeros 6 meses del año van a estar acompañándonos también con sus stands para mostrarlos y además también para poder comercializarlos. Totalmente gratuita, vamos a tener shows en vivo, les armamos un patio de comida para que puedan venir y disfrutar, comer algo rico con la familia, porque siempre tenemos muy buena calidad gastronómica de los emprendedores que vienen y se suman a la Feria de la Escuela de Emprendedores, así que va a ser una jornada muy linda, una jornada divertida para que puedan venir. Vamos a estar en vacaciones de invierno, así que puedan venir las familias con todos los chicos y pasar un buen momento.